Hacemos contacto con el licenciado Enrique Vargas del Villar, el presidente municipal de Huizquilucan, muy buenas tardes, ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, a ti, a todos con victorio. Al contrario, gracias por su tiempo. De aquí, de toda la gente de Superestéreo Milet, quiere enterarse de su posición y comentario, de acuerdo a la encuesta Mitowski, usted es uno de los cinco mejores presidentes de todo el país, y el primero del Estado de México, con una aceptación del sesenta y cuatro punto cinco de aprobación de la gente. ¿Qué nos comenta? Así es, bueno, pues, estoy muy agradecido con el municipio de Huizquilucan, que gobierno hace cinco años y medio, por darme esta calificación, una vez más. Se quiere comentar que desde que arranqué gobierno, el primero enero de dos mil dieciséis, siempre he estado en calificado número uno del Estado de México, y estoy muy agradecido con toda la ciudadanía que me califique así, eh, la gente de Huizquilucan ve el trabajo, el trabajo de equipo, porque esta calificación es obviamente para mí, pero para todo el equipo que trabajamos en el municipio, que lo hacemos con mucho cariño, con mucho orgullo, todos los días para los Huizquilucan. Estamos platicando con Enrique Vargas del Villar, el presidente municipal de Huizquilucan a través de todas las estaciones de Superestéreo Milet. El aprovechamiento adecuado de los recursos públicos también ha sido una parte importante. Así es, ya te que cada año, las calificadoras a nivel internacional, Fitch Waiting y Hitcher Waiting, nos ha subido la calificación, hemos llevado responsablemente las finanzas en el municipio de Huizquilucan, tan es así que somos el único municipio que hemos declarado en el Estado de México que en esta pandemia no vamos a correr a ninguna, a ningún empleado, no le vamos a bajar el sueldo, y el aguinaldo y todas las prestaciones están aseguradas al cien por ciento, y sobre todo la obra pública está garantizada al cien por ciento y pagada al cien por ciento, esto nos han recortado más de cuatrocientos millones de pesos de las participaciones federales y obviamente del ingreso propio, pero por el manejo responsable de las finanzas es que podemos salir adelante en el municipio de Huizquilucan. Bien, eso en materia de economía, en el caso del COVID, pero ¿qué se hace para evitar contagios y que se incremente el número de personas fallecidas? Sí, a ver, ayer tuvimos uno de los dos mejores días desde que arrancó la pandemia, Huizquilucan arrancó en el número uno, hoy somos el número diecisiete, Huizquilucan entendió lo que es el COVID, trabajamos sociedad y gobierno en conjunto y es por eso que pudimos controlar la pandemia, ayer nada más solo registramos cuatro, cuatro registros y la tasa de mortalidad es muy baja, gracias a Dios, en el municipio de Huizquilucan, todos los días, las veinticuatro horas estamos trabajando fuerte, fuimos el primer municipio en mandar a toda la gente de gobierno a sus casas, fuimos el primer municipio a llamar a Cabildo por recursos para la pandemia y es por eso que pudimos controlarla. Totalmente totalmente de acuerdo con este trabajo, en materia de de seguridad han bajado los índices de inseguridad en su municipio y eso que es uno de los más poblados que se tiene también en territorio mexiquense. Así es, hemos hecho un trabajo fuerte desde el dos mil dieciséis en materia de seguridad cuando llegamos allá hace cinco años y medio teníamos nada más veintiséis patrullas y como bien lo dices de los municipios más poblados del Estado de México, veintiséis patrullas para todo el municipio, muchos de ellos eran suros años dos mil, ya tenían quince años de trabajo las patrullas, hoy tenemos todas las patrullas son último modelo, armamento, ya tenemos puras escuadras nueve milímetros, acabamos de entregar doscientos cincuenta armas cortas, más de cien armas largas, teníamos el ochenta por ciento de nuestro armamento eran revólveres, no había, no se había invertido en seguridad pública en el municipio de Huizquilucan y esto nos ha ayudado mucho esta inversión en inteligencia, en patrullas, en uniformes, en gasolina para este, para todas las patrullas, en inteligencia, en tener los índices bajos en el municipio de Huizquilucan, Huizquilucan es un municipio seguro en donde su gente se siente tranquila en vivir en el municipio de Huizquilucan. Un municipio, ¿Cuál es la población? ¿De cuántos habitantes hablamos, este señor presidente? Dos mil diez, tenemos un registro de doscientos sesenta mil, yo creo que hoy estamos esperando los números del INEGI, pero yo creo que hoy debemos de andar en unos trescientos veinte mil habitantes. Muy bien, estamos platicando con Enrique Vargas del Villar, quien es el presidente municipal de Huizquilucan. Es un municipio también muy especial, con dos tipos de poblaciones, una con mucha modernidad, una urbanidad muy grande, que es de las mejores que se tiene en toda la entidad, pero también se cuenta con zonas rurales. ¿Cómo poder gobernar un municipio con estos dos tipos de gente? Así es, bueno, tenemos tres tipos en el municipio de Huizquilucan. Tenemos la zona residencial, como tú lo dices, tenemos el metro cuadrado más alto de todo el estado de México, se vende a alrededor de sesenta mil pesos. Cuando llegué se vendía a alrededor de veinte mil pesos, ahora ya de sesenta metros, obviamente antes de la pandemia. Tenemos más de dos mil millones de dólares en inversión privada en el municipio de Huizquilucan, tenemos una zona tradicional hermosa. Sí. Es una zona en donde hay unos paisajes hermosos, tenemos unas iglesias divinas, tenemos unos santuarios hermosos, y tenemos la zona popular, que es una zona popular bastante grande, bastante demandante, pero esto nos ayuda a trabajar en conjunto en las tres zonas, en donde la zona residencial da muchos trabajos, desde directores generales, gerentes, hasta gente que trabaje en una obra, gente que trabaje en las casas, y esto nos hace que en el municipio de Huizquilucan siempre haya empleos, y obviamente, pues es un, Huizquilucan hoy es un municipio pujante, es un municipio referente a nivel nacional, y esto nos ayuda trabajando en las tres zonas. Además, una coordinación completa del trabajo municipal, estatal, y también gobierno federal, ¿no? Así es, hemos trabajado de la mano con el gobierno del estado, y con la y con la federación. Cuando gobiernas tienes que dejar a lado los partidos políticos, y tienes que anteponer siempre al ciudadano, y el ciudadano exige que trabaje de manera coordinada con los otros dos niveles de gobierno, y es como lo hacemos en el municipio de Huizquilucan, y ahí están los resultados de trabajar en conjunto, de trabajar siempre de la mano del gobernador y del gobierno federal. Se dio a conocer que este fin de semana, Coajimalpa regresó al semáforo rojo del COVID-19, es frontera con ustedes. ¿Qué se va a hacer? Porque inclusive decían que a lo mejor cerraban para que la gente de Coajimalpa no llegara a Huizquilucan, ¿eso es cierto? ¿O solamente se platica con las autoridades? Así es, a ver, el semáforo rojo en Coajimalpa son en dos colonias, una en la colonia Navidad, que tenemos cercanía con San Fernando, nos divide una calle, y las colonias San Fernando, La Retama, y Jesús del Monte estamos implementando desde hoy en la mañana preventivos, estamos revisando todos los establecimientos, paramos todo lo que ya habíamos autorizado de poder hacer actividades al aire libre, y vamos a estar revisando de manera preventiva en estas tres colonias, todos los establecimientos, estoy muy en contacto con el alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubarcaba, para trabajar en conjunto. Bien, estamos prácticamente a un año de que se lleven las elecciones, y de acuerdo a lo que vemos en la encuesta Mitowski, usted sería un candidato idóneo para buscar la gobernatura, ¿cómo ve este proceso político? Mira, la verdad es que a cualquier político, su sueño sería gobernar su estado, ese es el sueño de cada uno, de que estamos en la política, ese es su sueño. Hoy estoy enfocado en mi municipio, estoy enfocado en seguir siendo el gobierno mejor calificado del estado de México, ya vendrán los tiempos, los tiempos de 2023, pero ahorita seguimos trabajando fuerte para que la ciudadanía nos siga reconociendo, viene el dos mil veintiuno en donde las mediciones en el municipio de Huizquilucan nos dan una una diferencia compartido de más de treinta puntos, porque la ciudadanía de Huizquilucan ve que quiere una continuidad de gobierno, y es de lo que estamos, estamos trabajando como en muchos de los municipios, acción nacional, vamos vamos subiendo, vamos subiendo fuerte, ya vendrá el dos mil veintiuno, y por supuesto vendrá el dos mil veintitrés. Muy bien, el hecho de que Huizquilucan sea ejemplo, sin duda, impulsa a además candidatos, ¿no? Así es, fíjate que en acción nacional estamos trabajando fuerte para tener las mejores candidatas, los mejores candidatos, estamos en modo electoral, la ciudadanía está viendo que acción nacional es la opción, la ciudadanía vio que el gobierno de Morena a nivel federal y los gobiernos estatales y municipales son los peores calificados, no están dando resultados, y están viendo en acción nacional una oposición responsable, una oposición que está del lado de los ciudadanos, y no de los de las ocurrencias y de los teatros que hace todos los días el gobierno federal de Morena, y es por eso que en el dos mil veintiuno la ciudadanía va a votar por acción nacional. Bien, licenciado Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de Huizquilucan, ¿les desea agregar algo más? Bueno, agradecerles el espacio para que nos escuche todo tu auditorio, que sepan lo que está pasando en el municipio de Huizquilucan, y que quedo a sus órdenes como tu amigo Enrique Vargas, y que Dios bendiga a todo nuestro país y el Estado de México. Muy bien, usted está escuchando a Liceo Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de Huizquilucan, a través de todas las estaciones Super Estéreo Milet.